Ecologistas ha dado a conocer su decimonoveno informe de banderas negras de la provincia en el que se destacan los puntos en los que menos se respeta el medioambiente del litoral gaditano, ya sea por impacto urbanístico o por vertido de residuos. En esta ocasión Ecologistas en Acción concede 14 banderas negras, las mismas que el año pasado, aunque con alguna novedad. En el caso de Chiclana, nuevamente Lavarrosa y el Novos Antipetri volven a contar con este dudoso galardón que pone en evidencia, según este colectivo, el maltrato que se le da a la costa y al medioambiente en Chiclana. En Lavarrosa no es Antipetri porque lo veréis ahora, hemos rescatado una foto antigua de lo que era Lavarrosa hace 30 años, por ejemplo, sin urbanizaciones, entonces todo el cordón dunar prácticamente ha quedado completamente sepultado por urbanizaciones y aparte de hoteles turísticos y luego también por la situación de Chiclana es lamentable, más de 15.000 viviendas ilegales y entonces es un entamiento que poco puede hacer gala de proteger su litoral. Desde Ecologistas en Acción también critican las banderas azules que año tras año entrega un organismo que, según dicen, realiza su trabajo de manera fraudulenta porque estos galardones que otorga no tienen ningún rigor y solo un trasfondo de reclamo publicitario para el turismo. A propósito, hay que decir que algunas de estas banderas negras tienen la famosa bandera azul de esta Sociedad Europea de Educación Ambiental que siempre lo hemos denunciado y seguimos diciendo que es un galardón absolutamente fraudulento porque, a diferencia de nuestro, no cumple ningún tipo de criterio riguroso de analítica de las aguas y es un reclamo turístico a partir solamente de la información que de modo propio hacen los eventamientos sin ningún tipo de, digamos, de rigurosidad. En la Bahía de Cádiz también se llevan banderas negras Fuente Bravía en el puerto de Santa María por el impacto urbanístico y las playas portuenses de la Muralla, la Calita y la Puntilla por vertidos. Ecologistas en Acción alerta también de que el aporte de arena realizado recientemente a la playa de Fuente Bravía, que costó 600.000 euros, está disipándose con los temporales de viento y resalta como novedades positivas en la provincia la recuperación de la Salina San José en el puerto y la sentencia contra el proyecto de las aletas. Gracias.